¿Qué es el Ministerio de Educación de la Nación? Llegué al Ministerio de Educación de la Nación en un momento muy particular de la Argentina. Se había declarado el default en diciembre del año anterior, diciembre del 2001. Llegué el 8 de enero del 2002. En el medio, como es conocido, hubo cuatro presidentes antes, en 15 días. Un sistema educativo que estaba inmerso en un país defaulteado, con provincias que ya no podían ni siquiera sostener su sistema de educación regular, porque, bueno, porque vivían la misma crisis de la nación, porque tenían segunda y tercera moneda, algunas de ellas, con un NOA muy deprimido y con un NEA también sumido en una profunda crisis. Tuve un acompañamiento muy importante, que fue el de UNICEF, que declaró ese año como que el lugar más seguro era la escuela. Fue la consigna anual para la Argentina de la UNICEF. Supimos encontrar plata. Esto es muy gracioso porque nadie tenía plata en ningún lado, porque no había ninguna cuenta. Y en el Ministerio de Educación, aparte del Sistema Nacional es centralizado, pero en el Ministerio de Educación, en una cuenta habían quedado fondos. Y entonces nos sentamos y rápidamente vimos si alcanzaba para los salarios que se adeudaban. Y lo primero que hicimos fue pagar los sueldos, que no eran pocos, porque teníamos las universidades paradas con docentes y no docentes, y el sistema científico y tecnológico también, y logramos ubicar todas las escuelas que estaban en mayor riesgo de nutrición. Esto quiere decir que no recibían ningún tipo de fondos para comedores. Identificamos el nombre de cada directora, dónde quedaba la sucursal de cada Banco Nación, y armamos una estrategia para que los fondos llegaran directamente a las escuelas, vía la directora de la escuela, y que no llegaran a los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Lo que me ocasionó, ni le cuento los problemas que me ocasionó. ¿Pero por qué? Y porque los gobiernos de provincia tenían muchas necesidades y muchos requerimientos de pago. Entonces, yo no desconfiaba de nadie, pero frente a una urgencia, así como yo decidí pagar los sueldos cuando llegué, bueno, puede ser que otro, frente a una urgencia, decidiera pagar algo que resultaba urgente en ese momento. Yo era ministro de Educación y necesitaba que los chicos comieran en las escuelas. Tiene que comer la mamá cuando lo espera, para que él pueda aprender cuando sea más grande. Tiene que comer en los cuatro primeros años, que es cuando se desarrolla de manera definitiva lo que va a ser la capacidad de poder aprender. Entonces, no lo ignoramos los maestros. No es algo novedoso. Digamos, el que tiene hambre no puede aprender. Se desmaya en el aula. Y nosotros necesitábamos sostenerlos, porque la UNICEF había dicho que el único lugar seguro era la escuela, y es verdad que era la escuela. Porque si usted recuerda, el Tucumán de aquel entonces, con los casos de desnutrición, que se pasaban por televisión para exhibir la pobreza en Argentina. Bueno, yo entendí que mi misión era esa. Y la cumplimos. Cumplir con los docentes, con el sueldo y con los chicos con la comida. Eso, junto, hace la escuela.